ahora seguimos con la talla de 6 pulgadas la talla de 6 y 7 pulgadas ya me gusta montarlo simplemente con un montaje aquí tenemos el vinilo de 6 pulgadas bueno ya veis estos colores son es que son increíbles este tamaño ya es perfecto para la pesca del black bass como si fuera un swing bike mira qué tamaño para el lucio también obviamente pero es que con este tacto el movimiento que tiene y montados con los warm 30 vamos el montaje perfecto talla 6.0 warm 30 talla 6.0 para el vinilo de 6 pulgadas ok tenerlo muy claro 6.0 del warm 30 esto es impresionante un poco más bien 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 y ahora le toca a la talla más luciera a la de 7 pulgadas pero no no nos confundáis que también entran los black bass más grandes mira mira esto es bestial bestial mira talla 7 pulgadas mirad qué pasada qué pasada aquí también tengo este colorcito en color blanco que también me cuesta mucho mirad qué dos colores ahora no me digáis que esto el black bass no lo devora un black bass de 2 kilos esto se lo verienda pero vamos pero fácil y es una talla la talla perfecta para la pesca del lucio a este le vamos a montar el warm 30 en talla 8 barra 0 ok 8 barra 0 para pescar en los sitios más complicados lo vamos a meter en los peores sitios no vamos a enganchar y el vinilo se va a volver con una naturalidad impresionante obviamente un lucio se lo va a comer y un buen black bass también bueno vamos a montar este ya veréis que es muy fácil el montaje y la ventaja de tener el muelle es que el vinilo pues bueno pues vamos a evitar roturas bueno ya sabemos que no nos gusta mucho a veces los desgarros en los vinilos pero es que con el sistema del mollecito pues vamos a evitar todo ese todos esos disgustos bueno como veis simplemente tenemos que meterlo por el mollecito aquí ya ha quedado perfecto veis ahora vemos más o menos por donde saldría el anzuelo ok saldría por aquí lo vamos a clavar bien y aquí lo tenemos mira perfecto 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 no hay lucio que se resista esto y un buen big bass tampoco shawamura 7 pulgadas con el decoy warm 30 de 8 barra 0 brutal pues hasta aquí este vídeo que aunque ha sido un poco cortito pero era muy interesante mostraros las tallas más grandes de shawamura y algunos de los montajes no sólo que más me gustan sino evidentemente son de los más efectivos y si os ha gustado el vídeo aparte de sobre todo suscribiros al canal darle al like y compartirlo si os ha gustado también podríamos hacerlo con los shawamura más pequeños talla 3 y 4 pulgadas así que lo podéis dejar por ahí abajo por los comentarios y me pondré a hacer el vídeo ok nos vemos en los siguientes chao chao increíble increíble o